Sí, muy buenos días. En un análisis detallado que refleja los casos de homicidios por parte de CEPOL y también la autesis, se refleja una reducción del 47% en homicidios múltiples en comparación con el año pasado. Esto nos da cifras oficiales en una materia de reducción de homicidios a 144 fallecidos, menos que el periodo de 2019. Estas acciones van a la vez que estamos nosotros combatiendo lo que es el COVID-19 y es así de que los homicidios, a pesar de que hay en algunos sectores, también van a la baja. Es por ello que se registra una cantidad fuerte de homicidios, el 34.20% en comparación de casos con el año pasado. Esto refleja que ya suma más de 1.4% en la tasa de homicidios en comparación con el año pasado. Así que la Policía Nacional va a seguir trabajando, orientando las operaciones para poder bajar muchos delitos y también en la búsqueda del crimen organizado. Muchos de estos homicidios, en su mayoría, según los datos que se tienen, han sido por venganza, otros por pleitos de territorio, riña con ingestas de vidas alcohólicas, algunos por intolerancia y otros que se dan dentro de este círculo de situaciones que se dan. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, analizando cada uno de ellos para tener las mejores perspectivas en la lucha contra este tipo de situaciones. Se ve importante el dato también de que en 2019 se dieron 19 eventos donde murieron muertes múltiples y en este 2020 solamente 10, casi la mitad. Bueno, referente a muertes múltiples, pues se reportan varios casos, pero en comparación con el año pasado hay una baja, ¿verdad?, muy fuerte y esto por el trabajo que se ha hecho. Así de que nosotros vamos a seguir trabajando. Sabemos que el crimen organizado no para, el crimen común también, y a pesar de que estamos en este tipo de operaciones especiales contra el COVID, también estamos en la lucha contra este tipo de fragelo. Referente a los crímenes de impacto que se dan y principalmente los múltiples, hay una caída del 47% en comparación con el año pasado. Así de que los mejores esfuerzos y el trabajo que están haciendo los equipos operativos.